a ver los modos a esta bro, esta es el armario aquí están los malos ala, toma, toma ala que ojoso buah loco, me siento en fallas dios loco, me he quemao ¿tienes una cremita para la pambolla? tranquilo amigos, ya he venido yo preparado un cliente de crowd random, fucking random coge lo que queda bro, el hornito y todo hola primicos, una vez más FlexiSpot se ha puesto en contacto con nosotros para enviarnos esta BS11 Pro una silla ergonómica de máxima comodidad es la primera silla ergonómica que pruebo y la verdad que ni tan mal es una silla pensada para largas jornadas de trabajo si hablamos de características tiene un chasis de aluminio reposa brazos totalmente ajustable ya sea de altura como giratorio el asiento es ajustable puedes echarlo hacia adelante y hacia detrás para una mayor comodidad el cabezal es ajustable así que si eres un poco alto como yo podrás ajustarlo de tal manera que estará la más de cómodo como podéis comprobar es de malla transpirable y esto quiere decir que mejorará tu circulación sanguínea esta silla está catalogada como apta para pasar más de 8 horas sentado en ella llevo unos días probándola y conclusión nunca he probado una silla de malla la verdad es bastante agradable sobre todo en zonas donde hace mucho calor al ser una silla ergonómica pensé que sería una silla convencional pero no estaba equivocado esta silla realmente es cómoda si os interesa este tipo de silla o alguna más que tiene flexi spot en su tienda os dejaré el enlace en la descripción gracias flexi spot por este regalo de navidad y espero disfrutéis del vídeo no me tiro las semillas vamos te puedo dar una si llevo 190 telas vámonos a ver espera que me coloque tú la ponen en vieja mica bro y con las mangas no mato uno aquí pillando barriles tienes semi muerto si si le he visto era semi verdad si dios dios coño me ha sacado un semi lo he visto con el semi sacado y pensaba que era un que era una jeringa más borde ahora le toca a los del túnel ah el bote está ahí eh ah pues a lo mejor en el metro en el metro en el metro en el metro ha salido ha salido ya me mata detrás 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 le he pegado dos le he pegado dos que mala suerte bro cuánto eran no se va a pillar yo he visto dos ese no venía del metro ese salió por detrás bro chicos quería agradecer a todos el apoyo en estos últimos vídeos la verdad el canal estaba en totalmente en decadencia no entiendo por qué quiero pedir a todos por favor que os suscribáis si no estáis suscritos hacedlo este es el momento y dejéis un pedazo de like en señal de apoyo a este canal muchísimas gracias y disfrutad del vídeo y eso niebla oh niebla está triste hay que estar contento amigo mío cargo vale vámonos 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 en el globo vámonos mete el en low y arranca ya va a ser difícil aterrizar en el cargo pero bueno vamos a intentarlo arranca arranca me está haciendo de día dejo balas de pipa ahí la python viene para acá eh un mini un mini bro ese ya solta a alguien bro si ya solta a alguien en el cargo el mini capitán me los han matado ya uff vamos de una dos en el capi vale vamos me han matado levantarme 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 bro mi pedo bro mi pedo aquí bajaros eh bájate 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 abajo perros a ver si pillamos una élite con un arma decente bro una élite una divi la cargo decente esa decente decente eh pero decente decente nos los comemos bro vamos tan cerca no eso parece tío tírale tírale vení vení muerto bueno de la derecha 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 mato a bulao mato a bulao estoy curando varios vale y no cogió el arma del otro tú la co muerto sí le pego a triple buena 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 la pillé yo la tommy del otro creo que ya ni más eh el cuerpo me puedes marcar el cuerpo tío del agua clou para nada bro buena barrio guay a triple pegado eso se ha quedado loco eh el eli el eli que no te focuses para ir para allá ni barca ni polla cuando pase por la orilla barrio vaquea 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 y venieron los dos en el barco sí y trate al este borde tú preparalo o una caja de descarga rápida ahí lo llevas todo tírale si te va una barca con tres tíos vale che me están tirando fred los veo los veo estáis viniendo ya va a descargar el pro ya vale no voy a mojar eh va a acercar la mago va a acercar la mago mira para allá dos al agua dos al agua uno muerto y dos al agua no vamos a caer aqui es para la batalla vendrán en el mini a hacer un retake seguro un semi Acá Sí, acá MP5, 40 de HQ SMG Y cositas Bueno Láser, un poco más de HQ Una menos 22 y una explosiva ¿Lo pillas por D? Venir al globo, anda Con una pistolita los mato, bro No, loco Es que casco de HQ Y aparcado Cargo suceful Mira Mira, lo que hay aquí es lo que se saca del cargo Me toma Una tanda de madera Y nos hacemos ahora un túnel o algo Y luego una farmeadita Orden familia numerosa Sin quererlo Venía pobrecito Y se moría de hambre en la puerta ¡Eh! ¡Un tío delante vuestra! ¡Guande! ¡Guande! ¡Muerto! 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 ¿Tiene AK? ¡Muerto! ¡Ha muerto! ¡Sí, sí! ¡Tiene AK! ¡Te levanto! ¡No lo he matado! ¡No lo habías matado! ¡Otro! 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 ¡No hay otro! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Eran dos! ¡Sí que la habías tirado! ¡Está levantado! ¡Va muy tocado! ¡Va muy tocado! ¡Va muy tocado! ¡Va muy tocado, bro! ¡Una! 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 ¡Borde! ¡Que me mata! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Delante mía! Tírate de abajo, tírate de abajo Vete varios Voy muy lleno, bro Voy muy lleno Voy muy lleno, bro Sí, 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 voy muy lleno Fuego ahí las piernas Que entren, bro, que entren Tú no salgas, que entren, bro, que son muchos Son muchos, bro Bro, 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 son muchos No salgas, Klo He matado ¿Tienes cura? Dos peringas Vale, yo también Que bajen ellos, vienen coche y todo, bro Klo, vamos al fondo Vamos al fondo, vamos al fondo, bro Llevo mucho, esto hay que salvarlo, bro Mira, bro, mira, mira, podemos salir por aquí Ahí hay masacas, ahí en el suelo Tiene que haber ahí de todo Pero vamos a vaquear y venimos, si quieres ¿Te has movido tú? Vamos He salido, eh Salpa a este lado Me ha venido un coche Porque yo os he escuchado Llevo yo mis dos líneas de madera y todo Vámonos de aquí, hombre Que hemos triunfado Eran demasiado, bro Si había un momento en que saturaban los disparos En la piedra Has cogido las piedras de arriba Llevo un full chapa entero Hola, mira, Gis Buah, vaya, me ha pegado, loco Me ha pegado el headshot, eh ¿Lo tenía cerca, Klo? Si, si, lo tenía cerca Yo no quiero encender la linterna 5 metros, está por ahí por lo de la eléctrica Si, 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 lo sé, lo sé Tengo aquí un saco Muerto uno Muerto uno, eh A lo mejor era este Que has rodeado ¿Cómo se llama el que te mató? No, este iba a Tommy No, me mató una semi Ah A ti está Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo ¿Está volado? No No, 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 no ¿Dónde está? Aquí enfrente de mí a los árboles O sea, mucho me ha pegado, bro No lo veo Tiene visión, creo, eh Pavo Cuidado, borde Te va a matar ¿No te puede lootear, Klo? Por la izquierda Se está moviendo por la izquierda Sí ¿Quieres un arma? Ven Hay otro aquí, bro No, me remata Me ha matado O sea, en cuanto ha encendido el antoche Me ha pegado una Voy con visión nocturna y acá, eh Muerto a otro No, no lo ha matado No lo ha matado Le da siete u ocho, bro Vamos, vamos, vamos Los mato, eh Pero algo se ve Se va a hacer de día Es día ya Vale, lo tengo aquí Lo tengo aquí Encima mía Muerto Otro, otro Me ha matado Otro muerto No tengo cura Otro Otro me ha matado, bro Te va otro Con el MP5 Por la izquierda ¿Tienes equipo conmito, ¿eh? Sí En el suelo, lootea Tiene un arma ahí En mi cuerpo En mi cuerpo está la piedra Te mueve Lleva dos, ese De atrás Se me ha looteado Borde, lootea aquí Aquí hay otro muerto Lootealo ¿Y el arma de este? Os pongo ahí en el suelo Me ha matado Me ha matado Borde, borde, borde Nah, te vas a matar con el AK No, tío Qué rata, hermano Son pechabros Sí, sí, sí Joder, de la divina Me ha dado coraje, tío Me lo he comido de lleno, tío Puma Ahí se han cargado uno Con el Volt Voy aquí Tengo cuerpos, bro Aquí Yo tengo un semi El otea un semi Extra Tengo dos Ah, tengo aquí uno Venga, hombre Tío Una bala le dan a más No le quiero disparar de primera Para engancharle la mocha Y me había visto Qué peñica Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Para los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar... No me preocupo, ya no hubo No me preocupo, ya no hubo